Bienvenidos a nuestro canal, Mundo Actoral TV, en donde encontrarás todo lo relacionado con tus actores y telenovelas favoritas. Hoy vamos a hablar sobre una producción turca que está generando mucha expectativa y críticas. Se trata de la serie, Serasad, una nueva producción de NGM. La productora NGM ha tenido grandes éxitos con producciones como, La Hija del Embajador y El Juego del Destino. La serie estará protagonizada por el talentoso actor Burak Deniz, que compartirá el papel protagónico con la joven actriz Suburku Yashikoskun, la cual dio vida al personaje de Asiye en Todo por mi familia, también conocida como Hermanos. Suburku nació el 15 de abril del 2005 en Estambul y ha participado en varias producciones, tanto en novelas como películas, uniéndose al mundo de la actuación en el 2011. La actriz cuenta hoy con 18 años, lo cual ha sido motivo de diversas críticas en redes sociales por la diferencia de edad entre ambos actores. Destacando que existe una diferencia de 15 años entre ellos, ya que Burak al día de hoy tiene 33 años. También usuarios en las redes revelaron la aparición de Suburku y Burak en el 2017, en la serie Nuestra Historia. A pesar de su corta edad y a las críticas, la elección de la actriz se ha debido a su gran talento. La serie narrará la historia de un amor prohibido entre Canfesa, una chica nómada, interpretada por Suburku Yash Hikoskun, y el comisario Mahir, interpretado por Burak Deniz, el cual lucha contra el crimen y la corrupción. Sin embargo, sus destinos se cruzarán, y sus corazones se verán cautivos en un amor imposible. La serie se emitirá por el canal de televisión abierta ATV de Turquía, y la dirección estará a cargo de Enrekur Kuzak, y el guión será elaborado por Eda Tezcan. Aunque aún no se ha anunciado la fecha exacta, los ensayos de lectura de guión, peluquería y maquillaje ya han comenzado. La producción está apresurando el rodaje debido a la gran expectativa de los fans de Suburku. La serie, Serazad, promete sorprender al público con sus actuaciones cautivadoras y su trama. No olvides suscribirte y darle like si te gustó este avance. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.